que en la oficina del fiscal general de ucrania presentó esta mañana un informe en el que da cuenta que al día de hoy más de 627 niños se han visto afectados por la guerra tras invasión de rusia ucrania el pasado 24 de febrero el informe revela que al menos 220 niños han muerto y 407 han resultado heridos en ucrania como consecuencia de los bombardeos y ataques de las tropas rusas adicionalmente las autoridades ucranianas han cifrado en 3.818 la cifra de civiles muertos sin embargo también ayer la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos que sería la única entidad independiente de las partes enfrentadas que supuestamente ha podido verificar la cifra de víctimas mortales civiles en la guerra informó que desde que comenzó la invasión hace ya unos 70 días han muerto 3.193 personas entre ellas 227 niños tras presentar estas cifras el organismo también advirtió que todavía queda por comprobar información en algunas zonas de ucrania por lo que esta cifra podría ser mucho más alta doctor fernando el informe de la de esta oficina de las naciones unidas también da cuenta de que la de que de las 3.193 personas mil 100 mil 663 murieron en las regiones de donés y lugans durante los combates no de estos días desde que moscú decidió centrar su ofensiva en el donbass al no poderse tomar kiev agrega que mil 562 civiles murieron en territorios controlados por el gobierno ucraniano y 101 personas más han fallecido en territorio controlado por las autoproclamadas repúblicas en cuanto a los heridos la onu aseguró que se contabilizan por lo menos 3.353 civiles heridos por los bombardeos en las tropas rusas pero en el caso de las bajas doctor fernando de mar dentro de los ejércitos rusos y ucranianos no se conoce a ciencia cierta un balance de muertos y depende de quién de un reporte sobre ello según informó radio televisión española el gobierno de boludín selensky asegura que 3.300 de sus soldados han muerto en los combates y 24.200 los militares rusos mientras que el kremlin señala que sólo 1.351 de sus soldados han muerto frente a 14.000 militares ucranianos entonces allí es muy difícil saber y mientras tanto doctor fernando el ministro de defensa ruso ruso sergey sholgu ha lanzado una amenaza a occidente pues ayer afirmó que estados unidos y sus aliados de la otan continúan enviando armas ucrania y destacó que cualquier transporte de la lisa atlántica que llega a ucrania con armas o medios para las fuerzas armadas de ese país será visto por el kremlin como un objetivo legítimo es decir que será destruido y en cuanto a la evacuación de civiles de mariopol la organización de las naciones unidas y el comité internacional de la cruz roja confirmaron ayer que 101 personas incluidos niños y ancianos ya han podido ser evacuadas de la planta de acero de asoftal todavía quedan algunos civiles esperemos a doctor fernando que todos puedan salir pronto de ese lugar bueno y la unicef dijo que hay condiciones apocalípticas en mariúpol es dentro de sí condiciones apocalípticas es decir de los cuatro evangelios el apocalipsis cuando suceden todas las desgracias y todas las tragedias eso es lo que está pasando con la guerra en ucrania un saludo 8 9 10 12 16 Gracias.